¿La pandemia del coronavirus acabará el negocio de los fotógrafos de realidad virtual? ¡Vamos a ver! Bienvenidos al episodio número 81 de este canal, que en esta temporada está dedicado a la fotografía de 360 grados y tours virtuales. A la fecha de grabación de este vídeo, hoy 14 de mayo de 2020, la pandemia del coronavirus continúa afectando a todo el mundo. Tú, que eres fotógrafo, tal vez te has visto seriamente afectado y tienes las esperanzas por el piso. Han sido ya varias semanas de confinamiento, sin poder salir a trabajar, con contratos y viajes cancelados, pero sobre todo con una absoluta incertidumbre por lo que vendrá. Y ya no quiero hablar de la locura desatada en casa, con los chicos estudiando y gritando, tu esposa en teletrabajo y encerrado las 24 horas del día. Sé que es una locura y que a estas alturas estamos un poco cansados. Todo este panorama desalentador para los fotógrafos panoramistas no empezó en el 2020 con el coronavirus, yo lo sé. Venimos en una racha de varios años con noticias poco alentadoras como el cierre total de Panotour, la caída en picada del programa de Google Street View, la retirada de Nodal Ninja de Estados Unidos, las fallas constantes de RoundMe. Mejor dicho, no me extraña que termines pasándote al lado oscuro de los emos. Pero no, antes de que te pintes las uñas de negro, quiero que escuches lo que tengo por decirte. Creo con absoluta firmeza que el coronavirus está a punto de cambiar las reglas de juego en la venta de visitas virtuales. Y esto, estimado parcero, te conviene. Y no lo digo porque sí, porque me lo acabe de inventar o porque quiera convertirme en coaching de autosuperación. No sé si a ti te ha pasado, pero varios colegas han recibido en las últimas semanas una cantidad de mensajes mayores de lo habitual, cotizando servicios de visitas virtuales. Esto lo han comentado algunos en el foro de camaradas. Mira, también me lo han expresado algunos colegas por mensajes internos. Y no podía ser diferente. Tenemos un caldo de cultivo ideal. Primero, una situación en la que los seres humanos tenemos restricciones de movilidad. Esto nunca antes se había vivido. Quédate en casa es la consigna, ¿no? Bueno. Y segundo, nos hemos volcado al mundo online para resolver situaciones como la educación con clases virtuales, las transacciones bancarias, el aprendizaje de cosas nuevas, la diversión, inclusive hasta ensayos musicales y nuevas canciones se han hecho gracias a la tecnología web. Estoy seguro que en tu familia muchos miembros han encontrado nuevas formas de interactuar en la web. Muchos nunca habían realizado un live por Instagram o por Facebook. Ahora ya todos hemos pasado por alguna videoconferencia de Zoom y hemos pasado más y más horas frente a la computadora. Tal vez hasta has usado la virtualidad para cantarle el cumpleaños feliz a alguien cercano, ¿sí o no? Y ahí está el caldo de cultivo del que te estoy hablando, porque se generan dos situaciones ideales. Restricción de movilidad y mayor uso de las tecnologías web. En medio de esto, hay sectores a los que les urge mostrar alguna locación física a través de la web con el mayor nivel de detalle, de forma virtual, para llevar ahí a quienes tienen restricciones de movilidad. Y la solución la ofreces tú, amigo panoramista. Esa es la promesa de valor de tu servicio, virtualizar espacios. ¿No lo habías visto así? Tú eres en este momento la solución que muchos están necesitando. Ojo con eso. A primera vista podríamos pensar en sectores como el real estate, que es el más evidente. Los vendedores de inmuebles están desesperados por mostrar sus propiedades usando las tecnologías que tengan disponible. De esto hablé hace más de un año en este video, en el que mostraba una plataforma como iStaging para solucionar este problema a los realtors o vendedores de inmuebles. Píllate ese video. El tema con los realtors es que seguro no están dispuestos a invertir. Ellos hasta ahora no están acostumbrados a invertir lo que vale el trabajo del fotógrafo para las propiedades normales. Tal vez en el segmento del luxury sí, pero de resto no te hagas muchas ilusiones por ese lado. Tendrás trabajo, pero tal vez muy mal pagado. Pero no me digas que este es el único sector. No, 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 no. Hay otros que sí estarían dispuestos a pagar por un trabajo profesional. El sector educativo y el industrial, por ejemplo. Con todas las universidades y colegios volcados a la virtualidad durante el tiempo de confinamiento, qué importante resulta ofrecer material educativo para la realidad virtual. ¿Te suena? O para la industria, el tener virtualizado una planta de procesamiento, por ejemplo, resulta vital en procesos en los que se necesita enseñar las instalaciones, bien para una inspección, bien para procesos de capacitación de empleados. Pero también sectores que estuvieron hasta ahora poco conscientes de la gran importancia que la virtualización trae, ahora querrán virtualizar espacios, galerías de arte, museos, zoológicos. En fin, ese caldo de cultivo está ahí mientras algunos se dan golpes contra la desesperanza y ven un futuro poco promisorio. Así que si tú estás ahora aburrido, deprimido y estás en el plan de vender tu equipo de fotografía 360 para comprarte el mercado del próximo mes, detente. Quiero mostrarte una estadística que corrobora la tendencia. Justamente la saqué de Google Trends, el servicio de Google que nos permite ver las estadísticas de ciertos temas y las tendencias de palabras claves a lo largo del tiempo. Resulta que esta es la gráfica de la temática Virtual Tour en los últimos 12 meses. Mira este pico justo en la semana del 22 al 28 de marzo. Todo ese nuevo volumen coincide con las restricciones de movimiento que se dieron en marzo. ¿Te suena? ¿Tiene sentido? Claro, la gente se volcó a buscar visitas virtuales de diversos lugares del mundo. Museos, zoológicos, parques, acuarios. Esta inusitada e histórica demanda tiene un efecto en los tomadores de decisión, los que deciden en las empresas si contratan a una agencia para que les haga la visita virtual. ¿Por qué? Porque hay un generador de demanda, porque la solicitud de lugares virtualizados parte del propio público. Esto es una excelente noticia, porque inclusive si hoy encontraran la vacuna y mañana todo volviera a la normalidad, este momento histórico ha dejado unos cambios, indudablemente. Uno de esos cambios puede estar en la sensibilidad, en la sensibilidad frente a la importancia de la virtualización de espacios. El ser humano va a temer que esto ocurra de nuevo, y nada mejor que estar preparados. Por otra parte, el público estará más acostumbrado a usar las herramientas tecnológicas. Lo que quiero decir es que esta situación pandémica podría ser aprovechada en tu discurso de ventas cuando todo esto pase. ¿Me captas? Te invito por lo tanto a que subas el ánimo, a que no te des por vencido, a que entiendas que en medio de toda esta gran locura, la gran mayoría de sectores tendrán serios problemas y que muy pocos verán en el coronavirus la oportunidad. Y si tú eres fotógrafo panoramista, estás en el segundo bando y tal vez no te habías dado cuenta. Quiero escucharte, amigo. Déjame en los comentarios tu historia, tu percepción. Cuéntame cómo le has pasado. Desahógate y dime si crees que tengo razón. Y si no, también quiero escucharte. Te mando un fuerte abrazo y todo, todo el deseo para que salgamos de esta. Y recuerda esta máxima. Al final, todo saldrá bien. Y si no ha salido bien, es porque no es el final. Chao, chao. Chao, chao.